Ayer he tratado un tema que es fundamental y miren, tiene que ver con el territorio. Me han escrito varias personas, hay personas preocupadas por el cambio en el uso de suelo o en algunos aspectos relativos a esto en una ordenanza del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es para el polígono central, muchos barrios que se verían afectados. Ayer estuvieron representantes de dos juntas de vecinos, hubo una conversación, una vista pública en el cabildo del Distrito Nacional, sin embargo el aviso fue muy limitado. A última hora tres juntas de vecinos se enteraron y pudieron estar presentes porque es gente militante pero la idea es que se le dé la posibilidad a más gente de que pueda hablar y de que pueda opinar. Yo creo que hay puntos fundamentales, quizás sería bueno retomar ese tema y pienso hacerlo la semana próxima pero quiero sí ratificar algunos de los puntos que ayer nos planteaban estas dos mujeres que pertenecen a dos juntas de vecinos, una de las praderas y otra del sector San Jerónimo sobre las preocupaciones que tienen. Hubo una vista pública el pasado martes 4 de febrero en el Ayuntamiento del Distrito donde invitaban a las juntas de vecinos y personas interesadas a participar. ¿De qué lugares? De la circuncrición número 1. La circuncrición número 1 corresponde a todo lo que es el polígono central y los polígonos consolidados 1, 2, 3, 4. ¿Varios como? Vamos a decir, vamos a decir, el Julieta, la Castellana, San Jerónimo, los Prados, el Millón, los Restauradores, Manganagua, las Praderas, que yo represento. Esa invitación fue hecha por el periódico diario, el nuevo diario. ¿En qué página? ¿Está escondido? Sí, generalmente la invitación a la vista pública. Yo no sé por qué así, siempre como digo. Nosotros hicimos una comunicación y la enviamos al Ayuntamiento y rápidamente, muy amable, el arquitecto Amil Abel nos respondió, diciendo que quizás estábamos confundidos porque en verdad ellos lo que quieren es cambiar ligeramente la densidad. Pero oiga, ¿cuál es el asunto ligeramente la densidad? Ellos dicen que en virtud de que ha cambiado el sistema familiar, ahora mismo la demanda es de una habitación y dos habitaciones por vivienda. Entonces, en una casa o en un apartamento que está hecho para 130 o 140 metros cuadrados, ahí pueden caber dos viviendas, de 70 metros hasta 100 metros. ¿Qué significa eso? Que de una población, por ejemplo, de un edificio de 12 apartamentos, podríamos meter 24 o 36 apartamentos. Significa eso que cada apartamento, si tiene una pareja de esposos, gente joven y trabajadora, tendrían dos vehículos. Entonces, de 12 apartamentos que tendrían 24 vehículos, ahora tendríamos 24 apartamentos que tendrían 48 vehículos. ¿Cuál es nuestra sospecha? Es que nosotros tenemos varios solares que son hasta de 5 mil metros, 2 mil 500 metros. Y aquí, en lo que ellos plantean, dicen que para solares mayores de 1.600 metros podrán construirse hasta 40 niveles. En todas estas, esto es el área, ustedes escucharon, torres de hasta 40 niveles. Pero lo que dicen en este asunto de vecinos es, está resuelto el problema del tránsito, cómo se va a resolver el problema del manejo de los desechos, del agua y demás, porque es entrando gente, entrando gente, entrando gente. Entonces, no es un tema tan simple. A mí me llama la atención, eso sí, que se haga casi finalizando. Debe ser un proceso transparente y me gustaría, en la medida de lo posible, voy a preguntar también al ayuntamiento para que estemos claros en este punto, porque hay preocupación. Y varias personas me han escrito, diferentes sectores, gente que tiene que ver con la vida de nuestras comunidades y que está atento y atenta a lo que pasa. Que eso es lo importante de los procesos de votación. Por ejemplo, su regidor de su sector decirle, vean acá, cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Por qué un regidor o una regidora que esté en el ayuntamiento y hay una vista pública? Si en las campañas electorales va y le da beso y abrazo a toda la comunidad, no puede decirle, vecino, vecino, miren, hay una vista pública en el cabildo para que ustedes estén. Para eso sirve un regidor o una regidora. Entonces, es bueno que la gente también se fije en eso a la hora de votar. Voy a ir a la pausa brevemente. Regreso una vez. Gracias a la gente que está opinando, que está diciendo, que está mandando flores, que está saludando, que es un día que la gente anda con el amor en la boca. Así que felicidades. Gracias.